Descubre el mundo de los materiales didácticos e interactivos. Ven y viaja con nosotros. Aprenderás las claves del éxito para dinamizar los museos. Piensa a quién va dirigido. Escolares, público adulto, turistas, expertos... Ten en cuenta los diferentes canales de aprendizaje. Cinestésicos. Auditivos. Visuales. Utiliza todo tipo de fuentes. Primarias, secundarias... Réplicas. Digitales. Estas son algunas de las claves.